Michelle Frías de la Junta Municipal Electoral calificó el proceso de primarias del PLD y PRM como exitoso. Asegura se desarrolló todo con normalidad, sin contratiempos. Como ya ustedes han podido observar, ya la Junta tiene en su página los resultados, entonces es importante establecer y felicitar al pueblo franco-maconesano por su comportamiento en el día de ayer de manera exitosa en el proceso aquí en San Francisco de Macorís. También felicitar a cada uno de los integrantes de las mesas de votación que participaron, de los facilitadores, de los técnicos que hicieron un excelente trabajo para nosotros poder completar ese cómputo, vamos a decir, en tiempo recto. Entonces es importante hacer esa felicitación a cada uno de los integrantes, al personal de la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, por ese trabajo de manera exitosa que desarrollamos en el día de ayer y el sábado, para que todo saliera con resultado exitoso como hasta ahora lo hemos hecho. El proceso recordamos que inició en los colegios electorales a las 8 de la mañana y cerró a las 4 de la tarde, donde fueron electos los precandidatos del PLD y PRM en diferentes cargos electivos. Lo resto es importante que ustedes verifiquen en la página de la Junta, están los resultados preliminares, lo pueden escoger de ahí, hasta tanto la Junta emita ya el boletín definitivo. En el caso de aquí funcionaron 179 mesas en 108 recintos electorales. Un total de 111 facilitadores, 111 técnicos y un total de 895 funcionarios de mesa que participaron aquí en el domicilio. ¿Hubo algún contratiempo, algún caso específico? Hasta ahora no tenemos reporte, nosotros instalamos en tiempos recos, vamos a decir el sábado, y todo surgió con normalidad, sin ningún contratiempo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.